No es una cosa normal, pero si fue divertido Pasar las horas tocando de lunes a domingo Reflejar realidad, darle a la vida un sentido Y desplegar la potencia reflejada en un ritmo Afríse chupados a partir de las tres Surar la gota gorda de la fiesta de ayer Jarrán de cero está preparando el ensayo En la sala trasera por el piso de abajo Por el piso de abajo Comienza la actividad La gente llega hasta se empieza a animar Venga saca la botella, vuelca el gramo en la mesa Lo normal del local No es una historia de más Un bar de barrio con mucho que contar Cuando bajaba la verja liberaba la bestia Vamos todos al local Baja las escaleras y no sabes que hacer Me mola ese tema, venga dale otra vez Solo fuimos chicos que pasamos el rato En la sala trasera por el piso de abajo Por el piso de abajo Y hay que llevar veneno en las velas Hay que demostrar, hacer las cosas a tu misma manera No renunciar jamás Y hay que llevar veneno en las velas Hay que demostrar, hacer las cosas a tu misma manera No renunciar jamás Baja las escaleras y no sabes que hacer Me mola ese tema, venga dale otra vez Solo fuimos chicos que pasamos el rato En la sala trasera por el piso de abajo 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 Por el piso de abajo